El municipio de Itagüí se viste de fiesta hasta el 21 de agosto. El Parque del Artista se convirtió en el escenario para Felipe Daza, Luis Alberto Posada, Yonales Castaño, Paola Jara y Jessy Uribe, quienes al ritmo de música popular hicieron cantar y vibrar a más de 50 mil personas que disfrutaron del concierto central de manera gratuita. La programación completa se puede consultar en www.itagüí.gov.co y en las redes oficiales de la Alcaldía de Itagüí.